¡Gracias! 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 Y la fiesta. 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 ¡Vamos! 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 ¡Esto es alegría! ¡Esto es alegría! ¡Esto es la fiesta! ¡La fiesta de los chavaleseros! ¡Vamos! ¡Esto es alegría! ¡Esto es alegría! ¡Vamos! 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 Sigue la fiesta, sigue la fiesta, a no cansarse, ahí va, muy bueno, con los bailarines, mirá que parejita, que parejita, está vivo, está ubicando para mío Marcelo, oh, Marcelo dicha de River, ¡Muy bueno, como cae!